Muchos años uno ve Que el caer es levantarse Y de repente Ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente Estás muy solo Afuera Afuera tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera Te desmaras del viento Sin sentarlo Afuera Afuera Nadie Nada Solo adentro Afuera Ya te perdiste Y uno cree que puede creer Y tener todo el poder Y de repente No tienes nada Afuera Afuera tú no existes Solo adentro Afuera 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 no te cuido Solo adentro Afuera Te desmaras del viento Sin sentarlo Afuera Afuera Nadie Nada Sólo adentro Afuera Afuera Música Música Afuera, afuera tú no existes, solo adentro Afuera, afuera no te cuido, solo adentro Afuera, desbaraste el viento sin mudarlo Afuera, nadie nada, solo adentro Afuera, nadie nada, solo adentro